¡Gracias por ver el video! ¡Oh, llamo a Cristo! ¡Es maravilloso Rey! ¡Oh, sí! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, sí! ¡Gracias por ver el video! Vive por siempre Un día volverá Nos llevará Oh, oh, oh Gloria, aleluya Oh, oh Gloria, aleluya Oh, oh, oh Gloria, aleluya Gloria, aleluya Vive nuestro rey Envían un Señor Tu Espíritu Envían pronto Tu Espíritu Envían un Señor Tu Espíritu Envían pronto Tu Espíritu Envían un Señor Tu Espíritu Envían pronto Tu Espíritu Envían un Señor Tu Espíritu Envían pronto Tu Espíritu Oh, oh Gloria, aleluya ¡Canto Aleluya! ¡Gloria, Aleluya! ¡Gloria, Aleluya! ¡Gloria, Aleluya! ¡Viva en las flores! ¡Vivo mi almas, que me salvaste! ¡El recado en remo! ¡Voy libre soy! ¡Resucitado al Rey! ¡Vive por siempre! ¡Un día volverá! ¡No te darás! ¡Oh! ¡Gloria, Aleluya! ¡Canto Aleluya! ¡Gloria, Aleluya! ¡Gloria, Aleluya! ¡Viva en las flores! ¡Envíanos, Señor, tu Espíritu! ¡Envían pronto tu Espíritu! ¡Envíanos, Señor, tu Espíritu! ¡Envían pronto tu Espíritu! ¡No hay nada que lo pueda impedir! ¡Envían pronto tu Espíritu! ¡Oh! ¡No hay nada que lo pueda impedir! ¡Envían pronto tu Espíritu! ¡Oh! ¡Gloria, Aleluya! ¡UOh! ¡Gloria, Aleluya! ¡Gloria, Aleluya! ¡Vive en las flores! ¡Sí! ¡Nuestro rey, mi rey! CC por Antarctica Films Argentina